Más bien del cuerpo del asiento, la parte del asiento Más bien del asiento Agua, agua, agua Agua, agua, agua Estamos detenidos, no hay bronca Enderezate, enderezate, no te bajes No, es que estamos detenidos No, es que estamos detenidos Más bien para allá Todo, todo Para todo al revés Todo al revés Todo al revés Súbete Gonzalo Todo a tu izquierda Izquierda, izquierda Vuelten 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 Súbete, subete Ahí despacito A ver Gonzalo Vuelten 2 Casi no se sintió nada Vuelten 2 Vuelten 2 Vuelten 2 Vuelten 1 Vuelten 2 ¿No me gusta? ¿No porro el moto? No, si siento No has de así, está suelto Gabriel puede manejar la esliga y la cuatrimota irla bajando Si lo amarra aquí en el pinche volante y nomas lo va soltando Hija, hija Si, así lo hace Gabriel Se lo amarra en el volante y nomas lo va soltando Hija, hija Chagón Y como lo agarras del centro Ahora le quieres avancar rocas ¡Avalancha! ¡Ojete! ¡Avalancha! 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 Chagón no quiere jugar